Según Sánchez, todos son bulos, la máquina del fango puesta en marcha por señores que fuman puros en las terrazas de Madrid. Por menos ponían antes la camisa de fuerza, pero ahora estamos viviendo en la España de la propaganda, a imagen y semejanza de los comites de propaganda puestos en las dictaduras de toda la vida, que consiste en agarrarse a consignas descabelladas, falaces y repetirlas muchas veces con todo el aparato de propaganda hasta convertirlas en verdad. Pero hasta el momento Sánchez aún no ha puesto a la UCO en la fachosfera de la desinformación con objeto de quebrarle. Todo se andará y la UCO está sencillamente desbordada por la ingente información que está encontrando en los móviles y ordenadores confiscados de la trama Coilo. La unidad central operativa de la Guardia Civil está analizando con toda minuciosidad la ingente información encontrada en los móviles y ordenadores confiscados de la trama Coilo, como decimos, y el trabajo a realizar para poder presentar al juez las conclusiones de la investigación se complica porque existen muchas ramificaciones de la trama. Es decir, como intuíamos, lo que vamos sabiendo del caso Coilo es sólo la punta del iceberg de todo lo que pueda haber detrás. Hay una ingente cantidad de información que hay que analizar y cruzar los datos, explican al DigitalD, Objeta y Fuentes de la Investigación. Por este motivo aseguran que el informe sobre el contenido en los dispositivos electrónicos tardará varios meses. Los investigadores ya han volcado los 170 dispositivos requisados, pero todavía no han podido analizar ni la mitad. El juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha pedido todas las transcripciones, pero obviamente el proceso de instrucción se prolongará hasta que la Guardia Civil analice el enorme volumen de información y cruce todos los datos. En estos discos duros aparecen las conversaciones intervenidas a los investigados de la trama. Pueblo García, su mujer Patricia Uriz, los empresarios Íñigo Rotaetxe, Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama, y el Guardia Civil José Luis Rodríguez. El juzgado solicitó que estas comunicaciones se distribuyan en diferentes carpetas. Según el referido medio del Partido Popular, está especialmente interesado en conocer la información que encierra el volcado del empresario Víctor de Aldama. Consideran que podría arrojar luz sobre el papel que desempeñó Begolla Gómez, la esposa del presidente del Gobierno.